Bueno, solamente para poder publicar a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, pues que tengamos un poco de tranquilidad. Nosotros como municipalidad también estamos preocupados sobre este tema de vacunación, sobre todo la segunda dosis que nos toca, ya corresponde. Y las primeras también que debe llegar. Solamente para decirles que tengan un poquito de tranquilidad, que paciencia, que en el momento oportuno también vamos a estar nosotros dándoles a conocer sobre el tema. Nos preocupa también un poco la demora realmente, sí, pero todo dependemos de Minsa. Estamos en coordinaciones, pero ellos lo único que dicen, pues estamos a la espera de lo que nos dice el gobierno regional. Entonces acá también hago un llamado también inclusive a las autoridades regionales que ellos también son los llamados a preocuparse por nuestra población. Nosotros como municipalidad estamos preocupados, pero ¿quién tiene que estar directamente? El gobierno regional a través de la Gerencia Regional de Salud, quienes son los que tienen que coordinar directamente con Minsa Nacional. Entonces, de esa manera, pues llegar a la pueblo, ¿no? Caso contrario, nosotros estamos prácticamente haciendo una burra, llamarlo así de esa manera. Pero lo único que yo quiero llamar como municipalidad que es un poco de tranquilidad a nuestra población, porque estamos también en las gestiones y esperamos que muy pronto seamos atendidos. Nos preocupa bastante saber que no tenemos unas fechas definidas, pero estamos insistiendo, coordinando, prácticamente haciendo, llamámoslo, es decir, obligándoles a ellos, a los de Minsa, para que, bueno, se ponga pues en orden, pues, llamémoslo así, a nuestra población y lleguen a tiempo las vacunas. Pero, mientras tanto, yo le pido a toda la población un poquito de tranquilidad, paciencia, que estamos en el trabajo, estamos en las coordinaciones necesarias y muy pronto tendrán buenas noticias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno,